El 5 de mayo es la batalla de Puebla, comemos mole. Hola, mi nombre es María Margarita Villegas Leal y vengo de la comunidad de Chaltenango, Tlatlauquitepec, Puebla. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes que vamos a tener para preparar el mole poblano. Tenemos aquí plátano macho, tenemos la pasa, la almendra, el cacahuate, el ajonjolín y la galleta. Chipotle, pasilla, mulato, clavo y canela, desvena. Y así lo ponemos a solear. Ya tosadito se muele en el molino de mano. Miren, ahorita tengo aquí el puro polvo de los chiles y le vamos a agregar sal. Y le vamos a agregar caldo. Qué rico huele, ¿eh? Le echas más, por favor. Ahora vamos a agregar la pasta. Le agregamos el tomate chiquito de milpa y queda delicioso. Cuando hacemos cazuelas grandes nos aventamos de 8 a 10 horas. Hacemos el arroz igual, se coce el pollo. Pues es el 5 de mayo, es grande la batalla de Puebla. En donde es un evento en grande, en donde la gente participa en desfiles, gastronomía. Todos los municipios alrededor de Puebla los invitan a que vayan a desfilar. Entonces yo creo que es algo padre para mí, como cocinera tradicional, el venir hasta Nueva York. Pues para mí es un gran honor. Que todo Estados Unidos se dé cuenta que sí podemos venir acá, podemos hacer la gastronomía poblana con ustedes. Esperando pues de antemano que todos queden contentos, satisfechos cuando vengan y estén degustándola. ¡Gracias!